Hola Pica, soy Rebeca, estamos aquí en la primera noche de museos en la Ciudad del Alto Bueno, aquí hay mucha gente y la verdad está buenísimo que aquí venga a visitar mucha gente a conocer el arte de la Ciudad del Alto y los museos que están en general Si bien esta noche de museos ha sido desarrollada más de 10 años en La Paz, está llegando por primera noche a esta ciudad Fui partícipe de las cuatro noches de museos que están haciendo y esta pues es la primera vez aquí en la Ciudad del Alto, que se incluye en las actividades de la Ciudad de La Paz Entonces, creo que también la Ciudad del Alto se tiene que hacer protagonista y perteneciente a este espacio cultural que es una noche de cultura, una noche donde se abre todo el movimiento cultural Está muy bonito, sí, algunas pinturas son muy interesantes Realmente yo creo que es una pieza fundamental para que las personas vayan un poco culturizándose y también vayan viendo todo lo que es el arte en general, vayan apreciando lo que es la música, el dibujo, la pintura En el Alto no hay muchos museos por ser una ciudad joven, sino que hay más centros culturales, movimiento cultural por ser joven Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta al momento de poder hacer esa clase de actividades Tratar de adecuarse al contexto de la localidad que tú tienes Es necesario que se haga arte, porque el arte es el modo de poder expresar lo que el alma quiere decir ¡Conche de museo! ¡Con la cultura! ¡Chao, pita! ¡Chao, pita!